Grande El hijo de puta no salta No, no le de bola a vos que no salta No importa No quiero Pablo Doral, ¿por qué la caña? Venimos, venimos que está de Roma No le... No le voy a volcarlo No le voy a volcarlo ¿Qué es Doral? Qué enorme Sí, ese es el mío Es el que se me escapó a mí Me cagaron Y mucho, un montón de pique Ya tres de los Tres de los grandes ya vamos teniendo Pique ¿Qué? Sí, pero igual Muchos ¿Y lo van a sacar? Dejá de mirar la cámara La salida vive No te calenté por la manita 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 Viste que parecía enganchado tan grande que era Eso, viste como saca Ahí está el dorado Ahí está Ahí está Ahí está Ya velo para la foto Miré Eso pasa a los 4 Sí Seguí Miró A ver Dale levantalo A ver Cuánto tiene Es pesado A ver Tiene la cámara que está filmando Ahí está Cinco y medio Para que ahora le saco una foto A ver A ver Gracias.